El tablero con Fray Nelson Hay personas que reúnen tantas características que parece que no estuviera hablando uno de una sola persona, sino de varias. Intenta juntar deseo de martirio, enorme sabiduría, gran capacidad de docencia, talento para la polémica y uno que otro error grave en la vida. Ahí tienes el retrato de una de las figuras más interesantes de los comienzos del cristianismo. Su nombre, Orígenes. Su lugar de enseñanza, Palestina. Su destino, incierto hasta un lugar, pero sobre todo, tremendamente inspirador. Orígenes de Alejandría Al tablero con Fray Nelson En la clase de hoy, Orígenes Mis amigos, conviene hacer un comentario que es para darle la gloria a Dios. En nuestro programa anterior, en que hemos hablado sobre San Atanasio estábamos completando el número de 100 emisiones ya 100 programas de Al tablero con Fray Nelson gracias a la confianza de Cristovisión gracias al apoyo y la cercanía de todos ustedes Nosotros en esta temporada estamos asomándonos a los orígenes del cristianismo Es tan hermoso ver que nuestra fe no es un evento simplemente singular individual, aislado El encuentro con Cristo tiene que ser personal Tú y yo hemos de encontrarnos con Jesús con la persona adorable de Jesucristo y hemos de encontrar en Él nuestra alegría y nuestra salvación pero no es un encuentro en soledad Este Cristo no es un invento de mi mente Este Cristo es el mismo Cristo que trae vida y salvación a tu vida Es el mismo Cristo que trae amor y gracia a la vida de todos los hermanos Y por eso dentro de nuestra Iglesia Católica cuando se habla de un encuentro personal no se habla de un encuentro individual individualista aislado Somos Iglesia y nos encontramos siempre con Cristo como manantial que a todos alimenta como luz que a todos ilumina como fuente que tiene para cada uno de nosotros una respuesta Es también un interrogante por supuesto porque el amor de Cristo nos interpela profundamente y por eso le damos énfasis en esta temporada sobre la historia de la Iglesia le damos énfasis a ese ser nuestro a ese entender que somos familia una familia que tiene una historia que ha hecho un recorrido una familia donde hay grandes personajes muchos de ellos santos santos reconocidos por la Iglesia algunos aunque tuvieron una enorme virtud pues lamentablemente cometieron errores tan graves en su doctrina o incluso en su propia vida que resulta impensable una canonización pero aún así en muchos aspectos siguen siendo un gran ejemplo para nosotros por ejemplo yo recuerdo que mencionábamos en un programa pasado a Tertuliano un gran hombre lamentablemente hacia el final de su vida fue tomando una tendencia que se llama el montanismo y luego incluso se hizo peor más extremista que los montanistas y por eso se llama ultramontanista es un pesar que Tertuliano haya llegado a esos extremos pero eso no quita que él hizo unos grandes aportes como ya veíamos en su momento al tratar de elaborar una enseñanza sobre la Trinidad Dios Padre Hijo y Espíritu Santo el hombre al que nos vamos a referir en esta ocasión es otro de los grandes pero grandes grandes y este hombre se llama Orígenes ese es el nombre que tiene Orígenes es es un gigante es un gigante del pensamiento es un gran maestro en algunos aspectos nos dice el Papa Benedicto es de los fundadores del quehacer teológico como tal es decir lo que nosotros hoy entendemos como teología en parte se debe a la obra a la tarea que realizó este hombre llamado Orígenes Orígenes nació a finales del siglo II en el año 185 y vivió hasta mediados del siglo III año 254 el papá de él se llamaba Leonides otros traducen por Leonidas Leonides y el papá fue objeto de persecución y murió mártir en aquella época Orígenes era prácticamente un adolescente y él mismo hubiera querido morir mártir no lo consiguió no le fue dada esa gracia pero esto ya está mostrando la radicalidad de su compromiso con Cristo para él la vida cristiana y la fe cristiana no son adornos no son un barniz no son una decoración ni una etiqueta no hace mucho el papá Francisco hablaba de cómo el cristianismo no puede quedarse como una especie de adorno en nuestra vida es un elemento que todo lo transforma que cuando está si de verdad está la fe cristiana en nosotros impacta todo lo que nosotros somos la manera como pensamos incluso el entretenimiento las amistades no se puede ser cristiano y entretenerse con cualquier barbaridad o vulgaridad entonces que interesante asomarse a un hombre como estos que habiendo presenciado la muerte de su propio padre por dar testimonio de la fe tomó entonces la fe cristiana como algo absolutamente vital como la configuración misma de su personalidad pero ahí es donde está el punto que eso está muy bello y sin embargo también se cometen errores las fuentes históricas concuerdan en que este hombre buscando como una gran perfección o tal vez queriendo alejarse de toda sospecha por la labor de enseñanza que iba a realizar pues parece que en su juventud y esto parece demostrado hizo una barbaridad él se mutiló a sí mismo él él se castró porque se supone que de esa manera quedaba fuera de peligro quedaba fuera de toda duda su perfecta castidad en el servicio a Dios esa radicalidad sea que él lo haya hecho por sí mismo o a través de otra persona es realmente una mancha es algo es algo que la iglesia no aprueba es algo que la iglesia de ninguna manera sugiere pero pero eso fue algo que él realizó y se presentó otro hecho en aquella época la ciudad de Alejandría empezaba a sobresalir empezaba a destacar cada vez más como un centro de estudios y este papel preeminente de Alejandría desde el punto de vista cristiano se debe sobre todo a un hombre llamado Clemente que lo llamamos por eso Clemente de Alejandría Clemente de Alejandría que no hay que confundir con otro Clemente del que hablamos en uno de nuestros primeros programas de esta temporada San Clemente Romano que fue Papa Clemente de Alejandría fue obispo en la ciudad de Alejandría Clemente de Alejandría fue fue un gran obispo y fue también un gran un gran escritor un gran predicador un gran teólogo de modo que la escuela teológica de Alejandría en buena parte se debe a los ecos a los frutos que dejó Clemente de Alejandría orígenes estaba vinculado orígenes no había nacido en Alejandría él había nacido en la zona de lo que en aquella época era territorio de los fenicios probablemente por la ciudad de Tiro o si no la ciudad de Cesarea eso está en disputa y seguramente no se aclarará totalmente nunca él nació en la costa que corresponde a lo que eso era a lo que era Fenicia que hoy corresponde como a Jordania Siria por ahí estaba el lugar de nacimiento de orígenes pero él fue estudiante aprovechado de una tendencia hacia la enseñanza y hacia el aprendizaje él fue a Alejandría conoció esta magnífica obra conoció esta escuela teológica que iba tomando fuerza por Clemente de Alejandría y resulta que y resulta que Orígenes entonces se ordenó sacerdote fue ordenado sacerdote por un obispo llamado Alejandro Alejandro de Jerusalén toda esta historia es para contar que ahí fue donde empezaron las tribulaciones porque como se sabía que Orígenes había cometido ese acto de mutilación según la legislación de la época y también según la legislación actual es un grave impedimento para la ordenación sacerdotal no se supone que el sacerdote sea un hombre mutilado y por lo menos este es un grave impedimento Orígenes no fue ordenado en Alejandría sino que fue a recibir la ordenación sacerdotal de otro obispo Alejandro de Jerusalén y después él volvió a Alejandría pero ya volvió ordenado sacerdote y esto produjo una gran tensión obviamente con su obispo con Clemente que no quería recibirlo en esas condiciones a pesar de que Orígenes destacaba por su talento por una inteligencia superior por un don muy grande para comprender las lenguas lenguas antiguas tenía también otra de las cualidades que tenía Orígenes es que era un gran líder académico es decir no es solo aquella persona que es buena para estudiar sino podríamos decir aquella persona que es buena para coordinar estudio para dividir tareas para liderar proyectos académicos es un genio Orígenes era un genio en muchos sentidos pero fíjate que también tiene este otro aspecto él tiene él tiene estas limitaciones entonces esas tensiones hicieron que finalmente Orígenes tuviera que salir de Alejandría aunque la impronta que le dejó la escuela Alejandrina esa impronta la llevó siempre con lo bueno y con lo malo porque de nuevo tampoco todo era bueno en ese lugar de estudio Alejandría era pues muy famosa o empezaba a ser muy famosa en el mundo cristiano pero no debemos suponer que todo lo que se hacía en Alejandría era perfecto en concreto una tendencia que era muy fuerte en la escuela de Alejandría es lo que se llama el subordinacionismo el subordinacionismo es el referirse a Cristo como inferior al Padre esa tendencia que en cierto modo puede interpretarse correctamente por ejemplo cuando se habla de la humillación de Cristo por su encarnación y por su crucifixión esa tendencia más acentuada es la que va a llevar al arrianismo del que estuvimos hablando en otro programa pero en todo caso aunque Orígenes no fuera arriano ni mucho menos él es un poco anterior de hecho a arrio aunque alcanzan a coincidir Orígenes si es subordinacionista en un cierto sentido de modo que tenemos esta figura con grandes luces con algunas sombras un personaje controvertido que sin embargo le va a dejar grandes tesoros a nuestra iglesia católica en un momento continuamos con orígenes un sabio un grande pero también un hombre que dejó interrogantes sobre su propio ser y sus propias opciones ya regresamos con al tablero con fray nelson seguimos con al tablero con fray nelson vamos avanzando en esta temporada sobre historia de la iglesia y orígenes del cristianismo y y que interesante recibir la opinión de ustedes las preguntas que tienen y también porque no ya las sugerencias para nuestra siguiente temporada que crees tú que deberíamos abordar en este programa para nuestra siguiente temporada envíanos un mensaje envíanos un correo electrónico a esta dirección al tablero con fray nelson eso lo escribes todo seguido sin espacios sin guiones al tablero con fray nelson arroba cristovision punto org ahí nos puedes contar tus comentarios tus preguntas tus sugerencias sobre todo esos sugerencias para nuestra siguiente temporada te voy a dejar otra dirección amigos arroba fray nelson punto com es el correo electrónico al que tú puedes escribir si deseas recibir evangelización católica todos los días en tu buzón amigos arroba fray nelson punto com y aquí para las preguntas sugerencias críticas también las voces de ánimo que hacen mucho bien al tablero con fray nelson arroba cristovision punto org apreciado fray nelson reciba un respetuoso saludo le doy gracias porque es un alivio para el alma escuchar su cátedra todos los fines de semana en esta temporada sobre el santoral le ruego el favor de dar a conocer quien fue nuestro padre santo domingo de guzmán y la importancia que tuvo en idear el santo rosario cordialmente germán benavides montaña lo primero que puedo decir es felicidades por su excelente trabajo soy parte de un grupo de celebradores de la palabra y cada vez me ayudan más sus explicaciones dios los siga bendiciendo luis montero estamos refiriéndonos a uno de los grandes personajes de los primeros siglos del cristianismo no lo podemos llamar santo no lo podemos canonizar ni mucho menos porque hay algunos problemas graves dentro de su vida personal y también en parte con su enseñanza estamos hablando de este este gran genio llamado orígenes que vivió como ya comentábamos desde finales del siglo segundo hasta mediados del siglo tercero un hombre con una enorme capacidad intelectual que vino a definir en buena parte los criterios básicos para lo que después se llamaría una teología cristiana teología cristiana y católica orígenes entró en conflicto con su obispo él fue ordenado sacerdote no por el propio obispo sino fue ordenado en otra parte por otro obispo esa fue como una una desobediencia un desorden y esa tensión hizo que él tuviera que salir de Alejandría pero no perdió el tiempo él se estableció en palestina en territorio de palestina y se dedicó fundamentalmente a recoger enseñanza y antes que eso a recoger textos de la escritura podemos decir que el primer el primer gran personaje que se preocupa por establecer el texto bíblico sabiendo que había tantos manuscritos es este Orígenes Orígenes incluso fue el que dirigió y en buena parte realizó una obra impresionante sobre todo si se piensa en esa época comienzos del siglo tercero que es conocido por las hexaplas las hexaplas algunos lo escriben así y otros le ponen una H original aquí las hexaplas alude hex es seis en griego y las hexaplas es un libro que va a seis columnas cada hoja lo que nosotros llamaríamos una hoja de ese libro tiene seis columnas y cada una de esas columnas si vamos a dibujarlo aquí vamos a suponer que esta es una hoja entonces esto tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis columnas y cada una de estas columnas dentro de la obra de orígenes tiene un idioma por decir algo aquí está en griego aquí está en latín aquí está en copto aquí está en ugarítico aquí está en arameo seis idiomas la Biblia así en seis idiomas es una obra monumental una cosa absolutamente única que realizó este hombre un proyecto académico de marca mayor que realmente vendrá a ser superado solo muchísimos siglos después ya en la época en la que la preocupación por el texto crítico va a llevar a lo que se llaman las ediciones críticas estas son las hexaplas de orígenes y detrás de esto lo que hay que ver es un hombre obsesionado en el buen sentido de la palabra obsesionado por encontrar cuál es la palabra qué es lo que realmente nos ha dicho Dios ese interés por la palabra por fijar el texto por encontrar cuál es el texto verdadero va a ser una de las características de la verdadera teología pero realmente lo que hizo orígenes según nos explica el Papa Benedicto en una catequesis muy buena que dio sobre este hombre lo que hace orígenes no se limita a eso digamos que el comienzo del quehacer teológico está en la palabra de Dios es decir la teología no es un simple pensar sobre Dios no es un simple especular sobre Dios no es una competencia de simples talentos intelectuales la teología es ante todo el desarrollo orgánico del pensamiento que brota desde la misma palabra este entronque esta claridad de la teología como unión con la palabra como fruto de la palabra de Dios creo que nadie lo vio con tanta claridad como orígenes y lo vio así desde el siglo III o sea que en ese sentido orígenes es uno de los padres de la teología cristiana en el sentido casi literal de la palabra es decir el engendró para el cristianismo un concepto un modo de hacer teología que hasta cierto punto es perfectamente válido y vigente también en nuestra época tantos siglos después después de tener el texto que esta será como la primera fase vamos a ponerle aquí un número uno esta es una primera fase entonces viene un segundo paso que también da orígenes y es ayudar a que los textos se iluminen mutuamente hagamos aquí un paréntesis para comentar lo siguiente nuestra iglesia católica tiene un camino de oración que podemos llamar un camino oficial de oración y ese camino de oración se llama la liturgia de las horas es entregar un modo de entregar nuestro tiempo a Dios un modo de celebrar su misericordia sabiduría poder y providencia a lo largo del día en la liturgia de las horas hay distintos momentos de plegaria y uno de ellos muy especial que es como una especie de continua formación se llama el oficio de lecturas si tú miras en el oficio de lecturas encontrarás de que a pesar de que orígenes no es ni creo que vaya a ser nunca canonizado de él se conservan muchos textos en el oficio de lecturas es decir en la oración oficial de la iglesia se conservan textos de orígenes así como también hay por ahí alguno de tertuliano a pesar de que tertuliano no hay ni la más remota posibilidad de que sea canonizado por lo que ya dijimos de su ultramontanismo entonces orígenes orígenes no sólo establece el texto sino que empieza a mirar la relación por ejemplo entre el antiguo testamento y el nuevo testamento tiene unos comentarios por ejemplo sobre el libro de Josué o sobre la ley de Moisés que son francamente brillantes lo que él hace es destacar como aquello que muestra el antiguo testamento ilumina lo que va a verse después en el nuevo testamento por ejemplo todo aquello que se cuenta sobre la liturgia en el templo y los elementos del templo y los sacrificios según la ley de Moisés todo eso se demuestra como una figura se demuestra como una anticipación que nos ayuda luego a profundizar en el misterio del sacrificio de Cristo tal como aparece en el nuevo testamento de esa manera orígenes nos está ayudando a ver la unidad de la escritura y nos está dando un principio de interpretación que va a ser válido para todas las épocas y ese principio es que el texto no importa cómo se fije el texto ese texto hay que verlo dentro del contexto entonces si ves las fases que va encontrando orígenes primero fijemos el texto es una labor que se llama exégesis miremos el texto y asegurémonos de comprender el sentido de lo que dice el texto luego ubiquemos el texto dentro de su contexto es decir miremos cómo entra ese texto dentro del conjunto de la revelación bíblica esto es algo muy importante en tercer lugar entonces ya vendrán otros elementos como por ejemplo qué podemos decir de ese texto en cuanto a nuestra vida cómo aplicar ese texto a nuestra vida esa aplicación que muchas veces es bastante didáctica en el caso de estos grandes autores esa aplicación del texto a nuestra vida pues necesariamente va a impactar nuestras costumbres va a impactar lo que nosotros somos esa esa aplicación esa aplicación moral es con natural al texto es decir nosotros cuando nos damos cuenta que la palabra se mete con nuestro comportamiento no estamos saliendo del ámbito ni del poder ni de la luz que Dios nos ha dado con su palabra sino que estamos sencillamente conduciendo esa riqueza para que impacte y para que transforme lo que somos y todavía va más allá orígenes insiste también en que todas estas realidades también tienen que llegar a ser un anuncio de eternidad podemos decir que esa es una función que mira una función de la teología que mira a las realidades definitivas a las realidades últimas es decir yo no puedo quedarme solamente en la parte moral lo que es de esta vida sino tengo que descubrir que hay una dimensión de eternidad y esta dimensión de vida eterna viene a ser como la continuación del movimiento que va del antiguo al nuevo testamento dicho de otra forma así como los textos del antiguo testamento me ayudan a descubrir el sentido y la profundidad de lo que se dice en el nuevo testamento así también esta palabra ya considerada integralmente me remite a una realidad aún más profunda aún más permanente a una realidad en verdad eterna que es el destino final de cada uno de nosotros es el destino de nuestra fe cristiana la fe cristiana entonces no es simplemente una manera de mejorar el mundo sino que es un camino que supera las puertas de la muerte y que quiere instalarnos finalmente en la casa de papá dios esta es digamos este es un asomo a la grandiosa visión que tiene orígenes sobre la teología y esto es lo que él enseñó con enorme elocuencia esto es lo que dejó en muchas de sus obras lamentablemente pues hay algunos errores hay algunos errores ya dijimos está el tema de un cierto subordinacionismo que lo hace muy próximo a la tendencia a riana es decir a negar la verdadera divinidad de cristo ese subordinacionismo está presente en orígenes no se puede negar y hay otro tema muy complicado y es que se vuelve demasiado optimista orígenes él tiene la idea de la apocatástasis y la apocatástasis es algo así como la final reconciliación de todos de manera que finalmente pues no va a haber no va a haber infierno no va a haber condenación para nadie es decir todos seremos felices todos iremos al cielo es dudoso de que esa haya sido exactamente enseñanza de orígenes algunos dicen que fue más bien el origenismo es decir discípulos de orígenes los que resultaron predicando esa especie de reconciliación universal pero lo cierto es que esas tendencias doctrinales que no pueden ser compatibles con la iglesia católica llevaron finalmente a que la figura de orígenes quedara bastante marginada y por supuesto impedir cualquier intento de canonización veamos gracias a Dios de todas maneras por lo bueno que Dios nos dio que el Señor nos dio con este gran hombre y pidamos que eso bueno lo sepamos aprovechar para servir más a Dios para amarle y para servir a nuestro prójimo Al Tablero con Fray Nelson con Fray Nelson